acompañamos con nuestro voto. También dejamos establecido en sala que nosotros sacamos una cuenta que quiero que la gente lo sepa porque es fundamental que la tomen en cuenta. Durante el último gobierno del Frente Amplio hubo un ajuste y el ajuste se dio en la cantidad de funcionarios que venía habiendo cada vez más en la Intendencia y en el último año del Frente Amplio se bajó en aproximadamente 125 personas. Pasamos de 1.782, 1.780, puedo estar errando por algún número chico, a 1.657 que fue lo que pagó este Ejecutivo hace un día o dos a los funcionarios de la Intendencia. Esa cuenta nos da a nosotros que hay 125 funcionarios menos que diciembre del año pasado. Además, este Ejecutivo actual decidió no renovar 88 contratos. Por lo tanto, en total hoy hay 213 funcionarios menos que diciembre del año pasado. Según nuestras cuentas que sacamos y presentamos en sala, esto representa aproximadamente 72 millones de pesos anuales y si uno lo lleva a cuatro años, estamos hablando de un entorno de 7 millones de dólares ahorrados. Entonces nosotros planteamos como Partido Colorado que si este gobierno se compromete a no aumentar la cantidad de funcionarios que heredó y que los contratos que no renovó durante los cuatro años que tiene está en perfectas condiciones de hacer frente a un crédito de montos similares, 7 millones de dólares. Pero no solo eso, lo dejamos en sala también establecido. Hasta ahora, cada gobierno que ha pasado a la Intendencia gasta 2 millones de dólares en intereses. Entonces, si este gobierno sigue la receta o la propuesta o la idea que nosotros presentamos esta noche, nos hereda un gobierno sin deuda para el quinqueño que viene, la Intendencia va a tener 9 millones de dólares más para gastar en un quinqueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!